Una estrella en el mundo de fitness, Beto Pérez, entrenador de acondicionamiento físico, tropezó con el concepto de inspiración latina de baile fitness a mediados de la década de los 90 en su natal Cali, Colombia. La historia cuenta que un día entró en su clase de aeróbicos y se dio cuenta que había olvidado su música para las rutinas, pensando rápidamente y echó mano a las cintas que tenía en la mochila. En estas cintas estaban las canciones que Beto amaba, la salsa, música latina tradicional, merengue, música que acostumbraba a escuchar de toda la vida. Fue un reto improvisar una clase entera utilizando música no aeróbica tradicional. Beto hizo frente al desafío y en este instante nació un nuevo concepto revolucionario, la Zumba Fitness, que hoy en día es famosa en el mundo. Aquí en Pérez Celedón, la instructora Erika Ceciliano nos explica el proyecto iniciado en el Polideportivo para disfrutar gratuitamente de esta disciplina. Claro, bueno, este proyecto ya lleva cuatro semanas, inició con una idea, ¿verdad? Que se dio como un proyecto como vamos a motivar a la gente a realizar actividad física, que es lo más importante. Entonces, se hablaron patrocinadores como Uniformes del Canastico, Carajoque, San Isidro y el Comité de Deportes, llegaron a una conclusión y, ¿verdad? Se comunicaron conmigo y me plantearon el proyecto. A mí me gustó y es una forma apta y fácil de que gente de todos los lugares del país, del cantón, vengan y disfruten de una clase gratuita gracias a los patrocinadores, ¿verdad? La Zumba la pueden practicar personas de todas las edades teniendo buenos resultados, además que es muy divertido. Esta fiesta de ejercicios, como ella lo denomina, es disfrutado todos los martes y jueves por los generaleños que quieran asistir a las 6 y 30 de la tarde. ¿Qué es lo importante? Hemos tenido gente de Buenos Aires, Pejiballe, de Uvita, Dominical, San Rafael Norte, Sur, vienen de todos lados, ¿verdad? Y como pueden ver, hay niños hasta personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, sabemos que Zumba es para todas las edades, es diversión, es una fiesta. Entonces, ya empezamos con 250 personas y ahorita hemos batido como el récord que ya tenemos más de 600 personas y cada vez vienen más. Todos estos ritmos combinados divierten al público y además hace que quemen muchas calorías al ritmo de baile. Este nuevo concepto es muy recomendado para que usted, mientras disfruta del baile, se mantenga saludable. Zumba lo que llama mucho la atención es, en una clase de Zumba usted puede quemar de 500 a 700 calorías por clase, en una hora, ¿verdad? A como usted va quemando calorías va tonificando el cuerpo. Entonces, uno como más que todas las mujeres buscan una forma rápida y saludable de quemar peso, ¿verdad? Y para que se vean divertidos y no es una rutina. Y usa ritmos tropicales y otros demás ritmos que hacen que la gente se emocione cada vez más en cada clase. Todas las clases son diferentes y se trabaja mucho. El Comité de Deportes los invita para que no se pierdan ni una clase más de este nuevo concepto de ejercicio de fiesta que es la Zumba.